Hola amigos, que tal, saludos a todos. Estamos ya saliendo del aeropuerto de Carrasco y vamos a pasar ya el control respectivo y vamos a ingresar al avión en dirección hacia Lima, Perú. Ahí están avanzando más los pasajeros que vienen avanzando poco a poco. A ver. Son ya las 6 y... 6 y 40. Mañana y... Qué emoción una vez más que ingresamos. La verdad están diciendo todavía espera respectiva. Vamos ingresando poco a poco. Vamos todavía en la mitad. Vamos... Vamos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.